Música ¡Mil con luz! ¡Yo,axi!!! Agarra luz Agarran vuİs Muzi ¡Vamos! 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 Dinero extranjero roló aquella tarde Ya finaliza del año En el Pantanal cerca de Tepic También hay buenos caballos Caballos tapados y ya conocidos De donde quiera llegaban Si no los conoces no agarres partido Porque se llevan tu lana Mi compa Chalino y mi amigo Charranas Llegaron desde Las Vegas También apostaron y también perdieron Por no conocer las bestias Mi compa Chalino El caballo era del...